El perro no tenía nombre. Le pusieron varios, pero no respondía a ninguno. Los niños decían, no le gustan, y todos se acostumbraron a llamarle solamente perro. Bueno, esa noche sus ladridos comenzaron a meterse entre los árboles. Mientras tanto, la gente del pueblo maya se reunía alrededor de la hoguera a escuchar los cuentos, las tradiciones del anciano del pueblo. Era una noche sombría donde los grillos seguían cantando desvelados. El perro, entre sus sueños más profundos, vio llegar a unos dioses dorados, sanguinarios, codiciosos. Pero, como él no podía expresarse con palabras, ladró, ladró y ladró hasta morir. Él quiso advertirles, pero no pudo. Y así, los dioses dorados llegaron.